Sí, la UNL es una de las 20 instituciones más sustentables del mundo, ya que tomamos acciones para generar conciencia sobre los problemas de sustentabilidad. Gracias al trabajo impulsado en 2018, la UNL recibió el premio por el mérito ecológico otorgado por la SEMARNAT. Así que con la finalidad de seguir siendo una universidad sustentable, se han creado diferentes proyectos sustentables que hoy en día están en marcha, como el proyecto Sistema Eléctrico de Paneles Poltovoltaicos de Generación de Energía en la UANL, que cuenta con 1.500 paneles solares que generan energía limpia, ubicados en la unidad Mederos, y permitiendo dejar de emitir alrededor de 700 toneladas de dióxido de carbono por año y seguir en el camino de la sustentabilidad. Además, en el camino a la sustentabilidad y ante la falta de la gestión sustentable de la basura electrónica, la UNI ha llevado a cabo la campaña Reciclaje Electrónico UANL, en las que cientos de universitarios hemos participado llevando material de desecho a los diversos centros de acopio, y así prevenir un severo daño al planeta. Contamos con un plan integral de movilidad sustentable aquí, en Ciudad Universitaria, amigable con el peatón y con el medio ambiente. Y con el proyecto Conecta UANL, la comunidad universitaria puede decidir si trasladarse a su destino utilizando una bicicleta, el Tigre Bus, o bien utilizar los andadores universales. Consolidamos al Tigre Bus como transporte de la comunidad universitaria, al salir del circuito de Ciudad Universitaria hasta llegar a los campos de Mederos, Ciencias de la Salud y Ciencias Agropecuarias. Se creó una estación de monitoreo ambiental totalmente automatizada, está ubicada en el estacionamiento del Centro de Desarrollo Empresarial y Postgrado de Factia, y fue instalado a través de la Secretaría de Sustentabilidad de Nuevo León. Todo esto es el inicio. Recuerda, la UNI es la pieza clave a través de nosotros los estudiantes para la promoción de la sustentabilidad en nuestra comunidad. La UANL está apostando por la sustentabilidad. ¿Y tú? ¿Qué estás haciendo? ¿Te sumas? La UANL está apostando por la sustentabilidad.